Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Attack Force 4 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a activar el cuarto y último evento de Misty Threadway Con nada más y nada menos que con mi receta de Synchro Oscuras La cual creo que ya no hace falta decir en qué capítulo mostré la receta y qué hace cada carta Espero, y si no saben qué hace el deck, no lo voy a repetir ¿Por qué Alibaba? No seas flojo, no seas mala persona Es que no me acuerdo chicos ya sinceramente en qué capítulo mostré esa receta Creo que fue en el capítulo 22, algo así, pero decía Synchro Oscuras Divertidas y ya está Pero bueno chicos, como digo, vamos a activar el último evento de Misty Threadway y a ver qué pasa Sin decir más, vamos a activarlo porque sinceramente no creo que esto vaya a salir nada, nada, nada bien ¿A qué me refiero? A que mi deck no tiene nada de sinergia con Misty Y como que los eventos de Misty están bastante más difíciles Por cierto chicos, quiero avisarles Sinfonía Susurrante Que no sé si se va a notar, es que estoy viendo en la cámara Creo que sí se nota, ¿verdad? Aquí un punto rojo Pero es que, joder, estoy lleno de granitos porque pasé una noche terrible Me estuvieron picando los mosquitos a full Y por suerte creo que solo se nota ese, el cual ya me noté un poquito con el cabello Pero tengo bastantes más en la cara, los cuales creo que no se notan O al menos espero que no se noten, pero pues eso Si ven que me estoy rascando mucho en las grabaciones por eso, estoy lleno de granitos En fin, Alivaba, levanta Hoy es el día de la verdad Es el día de mi venganza Un día que seguirá vivo en la historia Sí, ya veo Ahora mismo, esta chica Carly Que también se ha infiltrado en el movimiento Arcadia Se está convirtiendo en ángel de la muerte como yo Si podemos aprovechar esta situación Debería ser fácil colarse en el movimiento Arcadia Es hora de que nos vayamos Todo irá bien Si nos mantenemos juntos No tenemos nada que temer Vale, entonces nos vamos a enfrentar contra Carly y... A Kiza, ¿no? Me dieron a entender O sea, porque A Kiza es... De la que se quiere vengar Y Carly porque la mencionó Supongo que va a ser algo así, pero bueno ¡Sayer, ¿dónde estás? Lo siento, pero no puedes hablar con Sayer ¿Eh? ¿Eres tú, Misty? Me honra que me conozcas Lo sé todo sobre ti Aquí Saishinsky O debería decir... ¿La rosa negra? No puedes escaparte de mí De mi venganza ¿Venganza? ¿De qué hablas? No importa Sabía que elegirías mentir Tus palabras no pueden hacerlo volver Al menos, podrás disculparte ante él En persona, claro ¿Qué eres? Un signo oscuro ¿Un signo oscuro? Estamos destinados a luchar Si acepto ese destino Obtendré mi venganza El sello de los 5000 años Se ha roto Ahora tenemos que luchar Hasta que tú No, perdón Ahora tenemos que luchar Hasta que o tú o yo Seamos eliminados Eliminadas Pero bueno ¿De qué hablas? He venido a destruir El movimiento Arcadia No nos queda otra Que luchar Vale No sé por qué me odias tanto Pero te haré el favor De luchar contigo Este es el lugar Al cual estoy destinada A volver No puedo perder Vale, ¿quién es? ¡Leo va a ser su compañero! GG GG Si Leo logra hacer su invocación sincron Valió Veigar Pero Acey además ¿Eh? Porque Creo que saben a qué invocación sincron Me refiero Y si no Yo creo que la van a ver ¡Eh, bruja! ¿Qué has hecho con Luna? ¿Eh? Vaya ¿Qué invitado tan mono tenemos aquí? ¿Qué has hecho con Luna? Mientras me estaba batiendo ¿Me mentiste al decir Que me ayudarías a luchar Contra los signos oscuros? No puedo permitir Que digas eso Y quedes impune ¿Eh? ¿Y tú? ¿Quién es? Si dices que quieres luchar Contra nosotros Bátate contra mí Aquí y ahora ¿Eh? ¿Eres un Signo oscuro? Deberías largarte de aquí Ahora mismo Si sabes lo que te conviene No No lo dejaré escapar ¿Crees? ¿Crees que huiré? No me das miedo Magnífico Puesto que somos dos Me ocuparé de ambos a la vez Basta de palabras señorita Pasemos a la acción Tatakai hasta la muerte No tenemos otra opción Que batirnos con ellos Adelante Alibaba Será nuestra batalla final ¡Duelo! Uf Espero ganar a la primera Sinceramente No tanto por Por el estrés Por decirlo de algún modo De tener que repetir el combate Sino porque Creo que no he perdido Ningún combate Con esta receta Y quiero que Siga su racha ¿Saben de? Esta receta es buena Básicamente Por eso no quiero perder A ver que tal sale Y el cabello No sé por qué El día de hoy No se me quiere quedar abajo Como que se sube ¿Por qué? Hoy que necesito Que me tape mis granitos No lo hace Vale Creo que algo así quedó Es que ahorita se va a mover Se va a mover Estoy seguro de eso Pero bueno Vamos allá Tomo un poquito de De té Ahora es té chicos Ahora no es café Aunque es la misma Toda de siempre Pero bueno Y a ver que tal nos va Comenzamos el duelo Tuvimos un comienzo Bastante bastante bueno Tenemos más espada De luz reveladora Tenemos dos monstruos Inmortales Y tenemos de Dama guerrera Que sirve para quitar El monstruo que invoquen Si es que invoca Algo peligroso O sea Tenemos algo para sacrificar Tuvimos un comienzo Bastante bastante bueno Desde mi punto de vista El problema Que aquí se también Tuvo un comienzo Bastante bastante bueno Demasiado bueno Diga yo Vale a ver Que hace Misty Misty Confía en ti Aunque si perdemos Aquí La verdad es que no te culpo Este inicio Fue bastante Uff Bastante mierder Bastante difícil Vale pone un monstruo En posición de defensa De 1900 de ataque 100 más Y hubiera tenido El mismo ataque De titanial A ver si Se que si lo hubiera puesto En posición de ataque No se hubiera podido Por cardín negro Pero aun así Me hubiera motivado El saber que tenemos Un monstruo Que le pueda hacer frente Saben En fin Leo invoca Un monstruo En posición de ataque Supongo que nos va a atacar Tenemos fuerza de espejo Nos vamos a quedar Con dos monstruos En el campo En mi turno Esta La carta que invocó Misty La voy a poner en posición de ataque Va a tener 1900 Porque no se va a ver afectada Por el El efecto de la carta de campo Lo cual esta bastante Bastante bien Vale invoca un Microscope Morfotrónico Se activa el efecto De jardín negro Tenemos otra ficha Para sacrificar Nada mal El problema es que yo No tengo monstruos Que requieran sacrificios O al menos No me toco ninguno Pero bueno A ver si atacan A ver que hace su efecto No estoy muy seguro De sus efectos No me acuerdo del todo Pero bueno Uff Invoca otro Vale pues tiene un monstruo Para defenderse Lo cual no me agrada Sinceramente Pero bueno Nos invoca otra ficha Que ya no esta del todo bien eso Al inicio me emocioné Por tener dos fichas Pero ya no Eeey Hace su invocación sincro Justamente la invocación sincro Que dije que me iba a joder A full Ya ya perdimos Veo hacia el horizonte Mientras tomo T No se si se dieron cuenta Pues sin querer Pero bueno Ah Una vez por turno Durante tu main phase Puedes seleccionar Tres cartas mágicas de equipo En tu deck Hacer que tu adversario Elija una de ellas al azar Y añadirla a tu mano Regresa las restantes a tu deck Si esta carta Fuera a ser destruida Como fuerza del espejo Mientras está equipada Con una carta mágica de equipo Puedes mandar esa carta Al cementerio en su lugar A ver Tiene al menos 1600 de ataque No es un ataque para nada peligroso Va a perder su carta de equipo Así que se la puedo destruir Con soldado Con nuestro soldado lagarto Bueno Soldado de asalto alienígena Oh Tiene solo 800 de ataque Easy Easy Vale Aunque se ponga una carta de equipo Bueno Estamos juntos Podría joder un poquito Pero no tanto Porque creo que tendría 1300 O algo así ¿No? Aumenta en 500 por cada monstruo En 800 Vale Va a tener 1600 Pero aún así Es más que suficiente Para Para destruirlo Vale Tiene 3200 Pero me da igual Porque tenemos fuerza de espejo Te ataquea con chismade Te ataquea con confianza Uff Pensé que no le iba a activar Oh Pues es solemne Tengo espada de luz reveladoras El problema es que esta carta Cada vez se va a hacer más Y más Y más fuerte Y salta el efecto No sé por qué Pero bueno Que comienza tan Malo Vale Pero le da tensión Eso es lo bueno Puedo destruirle esta carta Puedo atacar Y ya está O puedo quitarle la carta de campo O puedo sacrificarme Tengo varias cosas por hacer Primero default del espacio místico Voy a destruirle Estamos juntos O algo así Vale Tiene otro juicio solemne Perfecto Entre comillas Ya solo les quedan 2000 de vida De hecho Puedo ganar Puedo atacar a full Esta carta Que solo tiene 0 de ataque Esta carta le va a hacer 1900 de daño Ya ganamos A no ser que tengan Fuerza del espejo No voy a invocar nada Por si de casualidad Es tifón del Tributo torrencial Perdón Así que vamos a atacar así Si es fuerza del espejo De hecho Tampoco me afecta El no invocar nada Porque así ¿Cómo decirlo? Voy a atacar ya Porque Si tienes tributo torrencial Al invocar algo La voy a joder Si invoco algo Y no es tributo torrencial ¿Para qué quiero otra carta En posición de ataque Si es fuerza del espejo? Me va a joder Yo creo que es lo mejor Creo que saben por qué Creo que me expliqué bien Así que vamos a atacar No tienen guarda trampa Así que Ganamos Oh no Porque se destruye Al invocar ¿Qué güey estabas pensando? La verdad es que no sé Pensé que era inmortal la carta No sé por qué Pero aún así ya ganamos Porque tenemos Marshmallow O sea Me viene ahí un poquito arriba Más de alguna vez estar pensando En plan de What the fuck Al invocar ¿Qué te pasa por la mente? Pero es que no sé por qué Pensé que la carta era inmortal Pero aún así Como digo Ya ganamos Así que no me sabe tan mal El haberme ilusionado ahí Porque hay veces que Que dices algo Super motivado Y resulta que no Y te quedas como Con cara de tonto Pero en esa ocasión No me quedo con tanta cara de tonto Porque Esta es victoria Vale Monstro renacido Que va a revivir el Conchizumae Aunque revivir Va a ser una carta Con 10.000 de ataque Me da bastante igual Sinceramente Lo que no sé es ¿Qué va a ser? Me refiero ¿Va a destruir Todas las fichas A lo mejor? A ver Podemos comer Bastante daño ¿Eh? Podemos comer 2.000 de daño Ah bueno Voy a activar esto Sin pensármelo dos veces No quiero que tenga Dos cartas de 2.000 de ataque En el campo Vale Podemos comer 1.200 de daño Nos quedaríamos a A 2.200 A 2.200 A 3.200 Esta carta No me termina de matar Me haría Muy poco daño A ver ¿Qué hace? Mejor me callo Mejor me callo Pero creo que no me mata ¿Eh? Porque puede hacerme daño Directo a mi soldado De asalto alienígena Y a mi ficha rosa Así que Todavía no se vive Todo a salvo Pero creo que Sobrevivimos La música Nunca había escuchado Que tiene voz Vale Me ataca con la más débil No sé por qué Perfecto Va a atacar a Marshmallow Sí o sí Va a atacar a Marshmallow Sí o sí Lo estoy viendo Vale Me hace 1.300 No pasa nada Ataque a Marshmallow Gané Bien Pensé que iba a atacar A una ficha Pero a atacar a Marshmallow Así que Esta es partida Nice Sigo con mi racha De puras victorias Con este deck Aunque realmente No se vio para nada El potencial de este deck Pero Nada mal Titulo para el video Ganando en 2 turnos Ganándole a monstruos De Más de 2000 de ataque En 2 turnos Algo así Va a ser algo épico En plan Clickbait Pero sin ser clickbait Porque es la verdad Es la verdad A full Dime que estoy grabando Por favor Porque esta victoria Fue bastante bonita Bien Si estoy grabando Perfecto Vale Me dan 1659 de DP Me dan 14 de experiencia Y ya está A ver que nos cuentan A ver el final de De la historia de Misty Que creo que se va a morir Todos los signos Toda la historia de los signos Que hemos pasado Se mueren al final Se acabó El largo viaje Para conseguir Mi ansiada venganza Ha concluido Por fin Me pregunto Si es cierto Que aquí Seisinski No sabía nada De mi hermano Si era cierto Acabaría de matar A la persona A quien mi hermano Más admiraba Por ser de venganza Pero lo Hecho Hecho está Aunque Aquí seisinski Fuera inocente No podría haberme Detenido El odio Que había acumulado Era demasiado grande El odio A aquí seisinski Al movimiento Arcadia Era mi única Razón de vivir Aunque me equivocara No puedo cambiar Lo que he hecho hoy ¿Recuerdas Que me preguntaba Que sería de mi En cuanto lograra Mi venganza? Pues ahora Que me he vengado Creo que mi corazón Por fin Ha encontrado la paz No queda nada En mi corazón Excepto pura maldad Jejeje Ha sido fácil Tras conseguir mi venganza Puesto que no queda nada más He renacido Como un verdadero signo oscuro El sello de los 5000 años Se ha roto Ahora mi único propósito Es eliminar A todos los signos Es fascinante Siento que el poder Fluye por mi cuerpo Solo quedan Cuatro signos ¿Cómo voy a destruirlos? Solo de pensarlo Me emociono En cuanto los signos Sean eliminados El mundo será nuestro Alibaba Tú te quedarás A mi lado Hasta el final ¿Verdad? No solo te pareces A mi hermano Te has convertido En mi compañero Compañero Zone Brother Zone Hubo un suscriptor Que dijo Brother Zone Eso es muchísimo peor Que la friendzone Pero bueno Adquirirse la carta Inmortal terrestre Seca la ayuda Nice up Y pues ya está chicos Un capítulo Normal Casi los 20 minutos Así que Pues eso Espero les haya gustado Este capítulo De Yu-Gi-Oh! The Force 4 Y nos vemos mañana En el siguiente capítulo Que va a ser la historia De otro signo oscuro Creo que ya solo nos quedan dos O creo que solo uno Porque no estoy seguro Si aquí aparecen Los cinco signos oscuros No sé si son más Sinceramente Pero por lo que tengo entendido Son cinco o algo así Así que Pues eso Nos vemos Mañana En el siguiente En la siguiente historia De un signo oscuro Ya veré cuál Y pues eso Nada más Comenten Compartan Puntúen Voy a guardar Lo que quieran It's free